Uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata, y no es así. El pobre es pobre en familia, en educación, en amigos, en sueños, en fuerzas, en ideales, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida, y encima no tiene plata, es distinto. Yo me recibí de médico en la Universidad de Tucumán, luego hice pediatría en la Universidad de Chile, luego doctoré en medicina en la Universidad de Cuyo, escribí mi primer libro hace muchos años, y después me fui a Europa a hacer biología molecular. Mi vida bastante concreta y simple. Un día me acuerdo, un hito en la historia, cuando yo pienso la historia mía, me acuerdo cuando le dije a mi papá, papá, no voy a estudiar más medicina. Entonces mi papá me miró y me dijo, ¿y qué vas a hacer, hijo? Voy a vender autos con mis primos, que vendían autos, andaban con plata, con mujeres, todo el día. Y todo el día, pepe, pepe. Digo, esto es la... Y entonces dijo, bueno, bueno, muy bien. Y se sacó los anteojos y el reloj, me acuerdo. Y yo dije, se va a bañar. Eso es lo que yo pensé. Bueno, y se armó una batalla acampal en mi casa. A la que puse límite saltando por una ventana. Y nos dimos una vuelta a manzana con mi papá. Él venía con un plumero. Y yo corría, ¿no? Y todas las mujeres del barrio me decían, corre, nene, corre. Porque... El tema que hoy vamos a abordar es fundamental, es capital, es decisivo. Es sumamente importante. Felicito nuevamente a los organizadores. Porque ustedes, después de escuchar estas palabras y de ver estas imágenes que van a ver, no van a salir igual. Van a salir motivados, entusiasmados. Van a querer ser protagonistas también de esto. Van a darse cuenta que no existen papeles pequeños. Existen actores mediocres. Por pequeño que sea el papel que nos toque representar en la sociedad, si lo hacemos con el corazón. Si ponemos a Dios en la punta de todas las actividades humanas, Dios mío, podemos hacer cualquier cosa. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Dije, tengo que servir. Renuncié al hospital, me volví a la Argentina. Renuncié al hospital maravilloso en el que hacía biología molecular. El futuro de la medicina. ¿Sería posible organizar algo que funcione? Entonces dijimos, ¿quién es el mejor del mundo en desnutrición? ¿Quién es el mejor del mundo? Monkever. El 10 de Monkever va a ser el cero nuestro. Pero no pasaron 30 años. Pasaron 3 años. Hicimos. El primer hospital de recuperación de desnutridos de la República Argentina. Y el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos de vuelta alimentando a un chico. No. Dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de las familias, alcoholismo, inmunizaciones. E hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Si sueña, si crees en los sueños, corre ese riesgo de poder lograrlos. Decía Disney. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy tratando de atrapar la luz para encerrarla en un fraquito. Decía un inventor. Y todos decían que era loco. Sin embargo, el tipo atrapó a la luz, no maila, encerró en un fraquito. Es fantástico. Si sueña, si crees en los sueños, corre ese riesgo de poder lograrlos. Nosotros tenemos un sueño, una gran nación, grande, rica, poderosa, donde se iguale hacia arriba, no hacia abajo, donde todos los chicos tengan educación secundaria completa. Eso es un país. La gente normalmente se involucra, pero no se compromete. Hay un ejemplo muy gracioso que dice cuando uno come huevos con jamón, el jamón es de chancho. El chancho se comprometió para que yo coma jamón. Está ahí el tipo. En cambio, la gallina se involucró. No me puse un huevito y anda, lo más campante. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Entonces me dicen a mí, muy bueno lo suyo, doctor, no le afloje. Por ejemplo, la manera de colaborar del tipo. O si no me dicen a mí, no me bajen los brazos, me ordeñan así. ¿Por qué quiero esto yo? Porque esta es mi patria. Patria no viene de plata. Patria viene de pater. Patria es el lugar donde están enterrados los padres. Por lo tanto, tengo la obligación, pero también tengo el derecho de que me dejen trabajar. El que quiera ayudar, bienvenido. Y el que no, que se haga a un lado, porque vamos a pasar lo mismo. ¡Aplausos! Yo le puse jamón a esto. Renuncié al hospital. Me quedé sin sueldo. Jubilación, obra social, salario familiar, licencia, vacaciones, aguinaldo, antigüedad. Hipotequé mi casa. Me fundí. En mi casa no había papel higiénico. No había champú. Yo tengo cinco hijas mujeres. ¿Saben lo que es no tener champú? Pero mantenía doscientos chicos. Por supuesto. Nunca decía nada. No andaba diciendo que mantenía doscientos chicos. No decía nada. Pero así saqué el proyecto con In Adelante. A las patadas. A los empujones. Porque tenía la cabeza convencida de que esto era fundamental, era necesario, era prioritario. De que también tenía yo la obligación moral de contribuir a la grandeza del país. Y que podía hacerlo. No te sientas vencido, ni aún vencido, ni te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, la comete feroz, ya malherido. Eso teníamos que hacer. Gracias. 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 Gracias.